¡Suscríbete al canal! 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 Le damos una jeringuilla y lo vamos a introducir por la abertura que se queda entre la placa y el módulo. Una vez que tengamos aplicado ya lo que es el flux vamos a seguir aplicando calor. El flux que hemos aplicado realmente es para que el calor sea más uniforme y luego también nos ayuda bastante a fusionar lo que es la soldadura. Bueno pues ya ha pasado unos minutos, más o menos creo que ha aplicado un minuto, minuto y medio más o menos. Ahora vamos a dejar que se enfríe lo que es la zona donde hemos aplicado el calor y ahora dentro de un momento volvemos. Bueno pues una vez ya con la placa completamente fría, la hemos dejado reposar un rato, ahora vamos a montar lo básico para poder probar lo que es el mando y si vemos que sincroniza eso quiere decir que ha hecho efecto y si no pues ya sabemos lo que hay. Bueno primero cogeremos el chasis de lo que es la consola, colocamos lo que es la placa, ponemos la chapa metálica y los tensores. Bien, ahora vamos a conectar el ventilador. cogemos la base de plástico y la colocamos. Recordar conectar lo que son las antenas porque si no, no tendremos recepción. Aunque teniendo el mando cerca tampoco pasaría nada, otra cosa es que estemos a cierta distancia. Bien pues que más tenemos que colocar para probar lo que es el mando. Colocamos la fuente de alimentación. Bien, con la fuente de alimentación colocada pues conectamos aquí para poder encenderla, el cable que alimenta la fuente. Colocamos el disco duro. La alimentación de la placa y listo. Bien, vamos a coger el mando. Y encendemos lo que es la consola. A ver. Pues vemos como sí que ha hecho efecto. Ahora ya tenemos sincronizado lo que es el mando con lo que es la consola. Aquí podemos ver que marca el mando 1. Por lo tanto, sí que ha hecho efecto lo que es el método del reflow. Ahora vamos a montar por completo ya lo que es el resto de la consola y dentro de un momento volvemos y ya lo volvemos a probar. Yo este proceso lo voy a hacer rápido sin explicación porque si no el tutorial se hace muy pesado. Y así que nada, vamos a continuar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, pues una vez ya montada por completo lo que es la consola, ya tocaría irse despidiendo. Pero primero, antes de todo, recordar que si realizáis el proceso del reflow y no conseguís ningún resultado, eso quiere decir que seguramente tengáis dañado lo que es el modo Bluetooth Wi-Fi. Así que en este caso yo os recomiendo, como he dicho antes, que lo haga un profesional. Porque si tenéis que hacer la segunda opción, es casi inviable que lo haga una persona normal y corriente. Primero, porque es muy complicado conseguir el repuesto. Segundo, vamos a necesitar unos materiales y una maquinaria muy cara. Y tercero, mucha, mucha experiencia. Por lo tanto, es mejor que lo haga un profesional y así no tendréis ningún problema. Pues nada, dicho esto, pues como digo siempre, si os sirvió de ayuda el tutorial, si os gustó, ya os hagáis un like, un me gusta, que no cuesta nada. Y recordar compartir estos tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto aprender como enseñar es un derecho. De todos. Así que nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.